Hijo de la reina Camila le declara la guerra al príncipe Harry, a unos días de la coronación de Carlos III y su esposa. La reina Camila las cosas se han puesto color de hormiga, sí, más de lo que ya estaban pues Tom Parker Bowles, hijo de la futura soberana, le ha respondido al príncipe Harry acerca de las declaraciones que hizo en contra de su madrastra en su libro de memoria Spear. La reina Camila es una mujer peligrosa, ha filtrado información de la familia real británica a la prensa. A lo largo de los años, es una de las declaraciones de Harry en dicho libro. El hijo más joven de Lady Di y Carlos III también ha dejado entrever que la reina Camila tiene un plan que a largo plazo afectará a la corona británica. También reveló que su hermano mayor, el príncipe William, le rogó a su padre que no se casara con la mujer que fuera su amante durante el matrimonio que sostuvo con su madre. Ante esas declaraciones y justo unos días antes de la coronación de Carlos III, Tom Parker Bowles, de 46 años, ha salido a la defensa de su madre, la reina Camila. Tom Parker Bowles es un escritor de gastronomía que hasta ahora había decidido mantenerse al margen de la relación de su madre, Camila Bowles, ahora reina de Inglaterra y esposa de Carlos III. Pero las declaraciones tan directas del príncipe Harry lo han hecho hablar. Tom ha sacado la casta por su madre, la reina Camila, en el podcast The News Agents. No me importa lo que digan los demás, este no fue ningún tipo de juego a largo plazo. Se casó con la persona que amaba y eso fue lo que pasó, dijo directo Tom Parker Bowles. ¿Y tú qué opinas? Deja tus comentarios y síguenos en Noticias Tendencia. ¡Gracias! ¡Gracias!